Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Y más los justos se alegrarán, cantarán con regustijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Y más los justos se alegrarán, cantarán con regustijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Y más los justos se alegrarán, cantarán con regustijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Y más los justos se alegrarán, cantarán con regustijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levanta tus manos en esta tarde Declara que Él es poderoso Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor Vencedor Vención de cruda Vención de cruda Vención de cruda Hombre de guerra Dilo Cristo, 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 Cristo... ¡Aquí es de goza! ¡Alpino! Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha aceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra Vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha aceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra Vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Todo el que es libre de un grito de jubilo ¡Vino! 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 Vino celestial Vino celestial Vino celestial ¡Vino celestial! ¡Vino celestial! ¡Vino celestial! ¡Vino celestial! ¡Se derrama este lugar! Alguien puede saltar con alegría en esta tarde El Espíritu de Dios está aquí, libertando al caído Alguien tiene gozo Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, cantar, cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Vamos, gózate Hay gozo Que le alaben los libres Y que se gocen los alegres Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Vamos, alguien tiene que correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar ¡Ironidad! ¡Ironidad!